Este año vamos a salvar más vidas en Bogotá, porque ha mejorado la calidad del aire, porque se está reduciendo la morbimortalidad. Lo responsable frente a la ciudadanía. Mantener la alerta amarilla. Y aquí vinimos y dijimos, nos vamos a tomar este tema en serio. Si toca parar, si toca sacar a la mitad de los carros, si toca controlar a los vehículos de carga, que son los más viejos y más contaminantes, hay que hacerlo. Estamos cumpliendo 100 días en la Secretaría Distrital de Ambiente y ha sido un trabajo ardo, con muchos imprevistos, como la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero estamos muy contentos de reportar que empezamos por el principio, por recuperar la confianza de los ciudadanos. Esperamos que estos cuatro años que vienen sean de hermandad y de realmente poner el propósito ante cualquier otra cosa que albede a nuestros espacios sagrados o chupuas de nuestra ciudad de Bogotá. Construyendo sobre lo construido, utilizamos la información desarrollada por pasadas administraciones para emitir los conceptos técnicos que nos permitirán incorporar a nuestras áreas protegidas más de 600 nuevas hectáreas, que van a ser de todos los bogotanos. Esta es una ciudad de gente que no se rinde. Esta es una ciudad de gente que no se rinde. que aprende rápido, que se adapta fácil y que nunca pierde la fe, que nunca pierde la esperanza.